Por segundo día consecutivo, maestros de la sección 7 del CENTE continuaron con sus manifestaciones en diferentes puntos de la capital chapaneca en rechazo a la reforma educativa. Este martes, los centros comerciales denominados Plaza Soriana, Plaza Sol y Plaza Cristal fueron los puntos de concentración en donde los integrantes del Magisterio Federal se manifestaron de 9 a 13 horas. Y que quede claro que no estamos a favor. Ah, no señor. ¡Fuera la tía! ¡Fuera!